El 7 de octubre comenzamos, los avances que hemos tenido, las discusiones, la aceptación que ha tenido el pueblo, la organización y la maquinaria que hemos creado va a permitir seguir avanzando en la consolidación de este proceso revolucionario. Hemos trazado metas definitivas, la labor que viene desarrollando Arias Cárdenas como candidato a Jenner Zulia, que sin ninguna duda es el próximo gobernador del estado Zulia. Hoy mismo que tenemos un encuentro con los trabajadores y las trabajadoras, con Elías Agua, que en Miranda, bueno, vamos a culminar esa etapa que ya pasamos el 7 de octubre. Una labor bien importante, el cumplimiento de hacer realidad el estado Miranda metido dentro de la revolución venezolana y que realmente tenga un gobernador que en estos instantes precisamente no lo tiene. El trabajo que viene realizando Reger Gómez con su gestión, con la incorporación de los trabajadores, Aristóbulo, que ha tenido esa aceptación, Tare, allá en Garagua. Y por supuesto, no puedo dejar de nombrar el estado Vargas, donde García Calneiro, con esa labor que ha venido desarrollando, que ese trabajo que tiene, bueno, va a consolidar la revolución en el estado Vargas. Y sin ninguna duda, previamente está compitiendo solo, pero bueno, el llamado que estamos haciendo, aceptar la maquinaria y la participación. Yo creo que aquí vamos a tener un triunfo bien importante y ten cuidado si no tenemos un triunfo total. Eso es lo que llamaba el presidente, el triunfo perfecto y agarrar las 23 gobernaciones. Pero, ¿no sería hasta inconveniente?